Salís huyendo Salís huyendo Aquí está la policía, la recogiendo aquí Ahí va uno Compartan el live, mi gente, que el show está picante Vamos a ponerlo de lado Vamos a ver aquí en la situación Los muchachos montando todos los vehículos que hay acá Vicente Tobal, saludos Vicente, es don Joaquín, saludos, yo soy don Joaquín Bueno Vamos a ver, mi gente Hay una situación aquí, los faltan el aire, la cosa es falta el vientre Aliento, está el vientre, la barra Lo parecer aquí hay un negocio, mucha gente adentro Bueno, vemos que con ese grupo que hay, se va a llenar el camión en el primer vuelo Y el encaretao está ahí parado Vamos a ver, mi gente Vamos a ver, aquí hay una situación Que me asombra tanto Una situación aquí El comandante no lo puede hacer porque usted que está 멋za La autoridad ¿Cuántos están no van a estar aquí? Como que usted está dejando a la autoridad Cámbra, kamu para atrás Vengan a salir pocos, todos, salieron para acá Alli Allí 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, no! ¡Ey! ¡Rubate! ¡Suscríbete! ¡Espérate! ¡Si no! ¡Coño! ¿De quién es el carro? ¡Ey, el carro de quien es? ¡Ey ese tiene el carro! ¡No es el tiene! ¿De qué es el carro? ¡Diablo! ¡Cielo la puerta! ¡Roberto! ¡Si no sale, va a haber problema! ¡Se la acuerde, señor! ¡Se la acuerde, se la acuerde! ¡Cúbreme, ya gente! ¡Mántalo! Caliente la vaina, mi gente. Compartan el aire, que estamos calientes hoy. ¡Ay, ay, ay! No, 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 no. No, no, no.